¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con la última hora en el caso Daniel Sancho y es que parece ser que habría 7 transferencias de Edwin Garrieta que estarían documentadas para el caso contra Daniel Sancho, en las cuales le habría dado o habría obtenido hasta 200.000 euros para montar ese famoso restaurante que Daniel Sancho quería. Y ya fijar hasta qué punto esto puede ser también algo premeditado, el hecho de que, bueno, yo no quiero estar en tu vida, yo no quiero que tú estés en mi vida, digo por Daniel, ¿no? Yo no quiero que tú estés en mi vida, Edwin, y bueno, una vez que te he sacado el dinero para poder montar este negocio, pues bueno, te quito del medio, ¿no? Eso podría ser una de las teorías a la hora de, bueno, por parte de Juanjo Pina, el abogado de la familia Arrieta, forzar un poco a que eso fuera un poco premeditado, ¿no? Una de las teorías que también podrían justificar este macabro asesinato. Bueno, según noticias, se desvelan cuánto dinero mandó Edwin Arrieta a Daniel Sancho antes de perder la vida. Edwin Arrieta, según se ha publicado, realizó varias transferencias a Daniel Sancho entre 2022 y 2023. El juicio por la muerte del cirujano Edwin Arrieta sigue su curso en Tailandia teniendo sentado en el banquillo a Daniel Sancho. Esta situación ha hecho que esté desvelándose no solo lo que sucede en cada jornada delante del juez, sino más datos interesantes, concretamente, detalles de la relación que tenían los dos citados hombres. Pero, y diréis, bueno, si ellos solamente quieren saber lo que está sucediendo ahora, cómo ha sido y tal, ¿por qué quieren también mirar cosas del pasado? Pues eso es para entender el móvil del crimen. Y lo que quieren saber es por qué lo habría hecho. Si fue una pelea fortuita, como bien sostiene Daniel Sancho, o como realmente la defensa de los intereses de Edwin Arrieta, que dicen que no, que fue, pues eso, un móvil económico, o llámalo pasional económico, en el cual, pues, Edwin estaba totalmente engañado. Y, bueno, como es que no voy a ser literal, como decía Frank Cuesta, pero, bueno, que le estaban tapando el culo a cambio de pasta. Bueno, básicamente lo que dijo Juan, Frank, Frank Cuesta. Bueno, precisamente ahora ha salido a la luz una información que ha llamado poderosamente la atención. Se ha publicado que el colombiano realizó varias transferencias a Daniel Sancho, ojito, eh, el dineral que le habría traspasado tiempo antes de que perdiera la vida. O sea, entonces, aquí sí que se entendería un poco más, a sabiendas de lo que ha sucedido, de decir, bueno, si te ha dado esa cantidad de dinero, entiendo que ya no te hacía falta más él, y, claro, para que no te demandase, o no sé, ¿no? Porque a lo mejor tendrían hablado de que, bueno, te lo está prestando, pero porque sois amigos y tal, o sois novios, ¿no? Llamémoslo así, he tenido una relación, pero en teoría tú se lo ibas a devolver, o era un préstamo, o era un negocio para los dos. Pero, claro, ese negocio quería que fuera para él solo, me imagino, ¿no? Bueno, transferencias por un valor total superior a los 5.000 euros, algunas de más, otras de menos, pero un mínimo de 5.000 euros, que hacen un total, lo vamos a ver ahora, de 200.000. Bueno, Arrieta encontró la muerte el verano pasado en Tailandia, y presuntamente a manos de Daniel Sancho, que ahora está siendo juzgado por ello. Joven que sostiene hasta el momento que el cirujano falleció tras golpearse en la cabeza durante una pelea, y él, tras su muerte y en este estado de shock, no dudó en descuartizarlo y tirar sus restos al mar. Fijaros que también ha salido informaciones de que estaba enfadado con él cuando lo estaba matando, y le clavó el cuchillo en la cara, que en teoría ya estaba muerto, que quiero pensar, ¿no? O sea, fijaros lo terrible que es para un familiar saber de esto, ¿no? En fin. Bueno, esta tragedia ha sacado a la luz que el médico colombiano y el joven español chef mantenían relaciones sexuales, y también se ha puesto sobre la mesa que precisamente por la vergüenza que el hijo de Rodolfo sentía por ello, podría haber decidido acabar con la vida de él. Se ha dejado caer, que podría haberlo hecho tras descubrir que su amante tenía pensado trasladarse a Madrid, donde él vivía. Por ahí no ha quedado todo, pues en las últimas horas, 20 minutos, ha dado en exclusiva una información inesperada, ha tenido acceso a la documentación, que acredita que durante 2022 y 2023 Edwin realizó hasta 7 transferencias a Daniel Sancho. La primera tuvo lugar el 5 de diciembre del año 2022 y la última el 4 de marzo del 23. Hay que recordar que en agosto del 23 es cuando acaba con su vida, ¿vale? El beneficiario de esos envíos de dinero siempre era el joven y se realizaron en pesos chilenos desde Santiago de Chile hasta Madrid. En concreto, aquel recibió 6 en un locutorio del madrileño Barrio del Pilar y uno en una transferencia de Transfast. Incluso se ha sabido que el remitente en cuatro ocasiones fue el propio Arrieta y en el resto un empleado de su clínica, ¿vale? Es decir que, bueno, lo hacía mediante, le diría a alguien de su clínica, oye, dale una transferencia a tal persona. Bueno, esta documentación ha demostrado así que el fallecido dio al chef un total de 5.123,8 euros. Lo hizo mediante estas transferencias que oscilaban entre 1.500 euros. De esta manera se da peso a la teoría de que si siempre se ha manejado la familia del cirujano, el móvil de la muerte fue el dinero, el económico, ¿no? Y es que el clan Arrieta ha llegado a exponer que la víctima llegó a prestar a Daniel hasta 200.000 euros para que se pusiera en marcha el restaurante que deseaba. Fijaros lo que se haría en Colombia con 200.000 euros. Fijaros la familia, el cabreo de... bueno, la ha quitado la vida por dinero. ¿Por dinero? O sea, increíble. Bueno, la última hora del juicio de Daniel Sancho. El juicio continúa adelante, aunque han surgido varios imprevistos entre estos que han tenido que aplazarse la declaración del propio Daniel Sancho y también de su padre Rodolfo Sancho, bueno, por el tema del aire acondicionado que se ha estropeado y bueno, curioso, ¿no? Porque Juan Góz Pina sí declaró con esa calor. O sea, que no pasa nada, ¿no? Bueno, lo cual ha establecido así que será la próxima semana, concretamente a partir del martes, cuando los dos españoles declaren, bueno, como es lógico, la intervención más esperada es la del acusado, pero no por ello menos importante también la del padre, ¿eh? Yo creo que va a haber sorpresas, pero bueno, en fin. Me dejé esto atrás, así que vamos a verlo ahora. Darlene Arrieta en Código 10, hablando de esas setas alucinógenas que habrían consumido, dicho por el propio Daniel Sancho, a la hermana de Edwin Darlene. Vamos a ver qué es lo que dice. La situación que tú mantienes la noche siguiente a la desaparición, en Tailandia, tú hablas con... tú hablas con... con Daniel Sancho, que es el primer contacto que tienes. Sí. Y él te dice... ¿qué te dice que habían consumido esa noche y por qué le había perdido la pista? Setas alucinógenas. Que habían consumido los dos setas alucinógenas. Setas alucinógenas. Y que le había perdido la pista de... Sí, que... o sea, que lo había visto en la playa, me dice... Le he visto en la playa en la tarde de ayer y consumimos setas alucinógenas. De ahí, pues, no sé de él. Le he llamado. Él dice, le he llamado. No me responde el celular. No ha hecho el check-in en su hotel. ¿Sabes en qué hotel estábamos hospedados? Me dice. Le digo no. Entonces, me dice, él no ha hecho el check-in en el hotel. Entonces, es donde yo le digo a él que cómo es posible que si su amigo está con él en Tailandia, en un país desconocido, cómo él no va a ir a avisar a las autoridades. Él me responde, me ducho y voy. Después, nuevamente, le digo... O sea, si no fuera por Darlene, quizás, si no fuera por Darlene, quizás no se hubiera sabido nunca que era él o se hubiera escapado de ahí antes de ser pillado, ¿no? Lo que pasa es que ella fue la que forzó que fuera allí. Ya, claro, eso desencadenó que desconfiaran de él, porque ella ya la había... a la embajada ya le había puesto un preaviso, que no lo dejaran salir. Él fue con magulladura, que evidentemente ya denotaban que él era el primer sospechoso, en fin. Me dice, me ducho y voy. Enseguida vamos a conocer, por cierto, el mensaje que te manda Rodolfo Sancho para pedirte perdón, el que viene a reconocer que su hijo ha matado a tu hermano. Pero, antes de nada, los abogados de Daniel Sancho arremeten contra la investigación tailandesa, dicen que falta una autopsia concluyente, que señale la causa de la muerte, y dicen que están intentando basar en esa piedra angular toda su defensa. Todo lo que se ha producido en este procedimiento, de esa confesión absolutamente irregular, con una abogada de oficio, en la que, según la policía, mi cliente tenía hasta el conocimiento de su licencia, y mi cliente no sabe que es una licencia. Y desde el minuto uno se le promete una deportación, y él ve que le van a deportar, porque se le ponen a la firma una serie de documentos, en las que él admite que le van a deportar en un plazo de 48 horas. La policía tailandesa no tenía capacidad ni legal ni jurídica para presentar una deportación. Cuando el juez admite que toda la documentación sea traducida al español, algo y mal. Porque si decimos Daniel sabe inglés para hablar... Yo sé que en tailandes se hacen las cosas de otra manera, que han cometido muchos errores, pero al final, como dice Frank, cuesta, ¿no? Al final se va a hacer lo que ellos quieran y ya está. ...el inglés turístico. De repente nos aparece otro inspector de policía, en que filtra cómo está firmando Daniel Sancho su declaración. Sin abogado, sin nada de nada, ¿no? Me pregunta que esta es la declaración, que viene en tailandés. Explíqueseme cómo. Una reconstrucción de hechos sin juez, sin abogado y sin fiscal. En fin, esto es surrealista. Que ha habido una pelea. Sí, pero aquí Marco García Montero que quiere ganarse un poco el favor del... del público español, como diciendo, es que es injusto, es que también el pobre, es que... queriéndolo decir como que hay cosas que se han hecho mal. No es que se hayan hecho mal, es que en Tailandia no hay la misma norma que aquí. No es obligatorio facilitarle un abogado. No es obligatorio que esté el juez. No es obligatorio que esté el fiscal. O sea, ya eso ya lo sabemos. Entonces, que nos engañen cuando salen estas declaraciones de Marco García Monte. En ningún momento a él se le obliga a nada. Ni siquiera él ha dicho, oye, es que a mí se me obligó. No, a mí es verdad que a él se le dijo que lo iban a deportar. Bueno, es verdad. Eso habrá que verlo, ¿no? Pero en un principio, él dice que firma porque se dice que se le va a deportar en 48 horas. Pero nadie le obliga, que es a lo que voy. Nadie le obliga. O sea, él en todo momento es consciente de lo que hace. Y el torpe fue él que, sin abogado, que lo, digamos, que lo lleve un poquito y lo asesore, pues firmar algo sin saber. No lo sabemos vía judicial, ni vía abogado, ni vía de nadie. Luego la policía está admitiendo que ha habido una pelea. La propia policía se está, entre comillas, contradiciendo. El torso se arroja al mar, pero es que llega un momento en que la policía, también nos enteramos todo el mundo, deciden no buscar más, porque entienden que tienen la causa cerrada. Aquí hay una prueba objetiva que rompe todo el procedimiento. ¿Qué es la autopsia? Han dicho los médicos forenses que no pueden determinar la fecha de la muerte. Bueno, no sé qué quiere sugerir con que no... Bueno, data de la muerte creo que sí había. A lo mejor no le mató ese día. Digo, no sé. O sea, mi hermano se comunicaba... A lo mejor llegó muerto tu hermano en barco. Imagínate, si se lo mandaron en un regalo, él ya muerto, para que él se hiciera cargo. Es que no puedo entender. Y luego hay una frase que ha dicho el abogado, que dice, David sabía inglés a nivel usuario turístico. Esto es lamentable, ¿eh? Esto es lamentable que se ve perfectamente, ya no solo como entiende a la perfección, y además con lucidez, con rapidez, las preguntas, además no preguntas cortitas, sino desarrolladas, sino que a la misma vez sus respuestas son iguales. O sea, eso se sabe. Que no responde en plan indio, digámoslo así. Sí, yo comer aquí. Sí, yo matar allí. Sí, yo empujarlo allí. No, no. Que desarrollaba la frase bastante bien. Y dice que la ha perfeccionado allí en la cárcel. En fin, ya lo ha hablado estupendamente de antes. Y sin embargo, en el juicio, como no le estaba gustando la traducción española, ha pedido que le traduzcan todo el juicio al inglés. Es decir, que ha demostrado que tiene un nivel de inglés... Bastante alto. ...elevado. Es que, Dios mío, o sea, aquí, aquí han tratado de tergiversar, blanquear, y han tratado, o sea, que es lo más absurdo. Que la víctima es el victimario. Y que el victimario... Es lo que están intentando, o sea, es lo que están intentando. Se ha hecho todo mal, fue sin querer, se le está tratando como un asesino y no lo es. El otro lo está acosando, o sea, es increíble lo que estamos viviendo con este caso. Que se le está intentando dar la vuelta a la tortilla desde el principio, ¿eh? Yo entiendo que por parte de la defensa es lo lógico, ¿no? Es su trabajo, yo lo entiendo. Pero yo, mi crítica va a los programas que están también defendiendo esto, ¿no? ...el victimario es la víctima. O sea, han tratado de cambiar los papeles. Pero creo que... Total. Y que si era peligroso, el cuñarrieta, que era un mafioso, que no operaba bien, ya veis. El caché, el prestigio que tenía, que hasta la revista Ola de Colombia le había hecho una entrevista. Agradecida a este circo mediático que hemos visto, y no porque yo esté en contra del derecho de defensa, porque yo estoy muy a favor del derecho de defensa, hasta las últimas consecuencias. Lo que pasa es que una cosa es el derecho de defensa y otra cosa es este circo mediático. Pero creo que tienes que estar muy agradecida, porque Daniel Sancho tenía uno de los mejores abogados tailandeses. Y este mejor abogado tailandés... ¿Con Anan se refiere? ...renunció a llevar el caso precisamente porque estos señores se metieron en medio. Con lo cual, casi es mucho mejor para ti que estén estos señores defendiendo a Daniel Sancho. Sí, sí, sí. O sea, se habla de que Kun Anan, por suerte o por casualidad, tiene bastante reputación en Tailandia, y que, claro, es mejor para los intereses de la familia de Ewing Arrieta, en este caso para Darling y sus padres, de que tengan ahí una especie de abogado de paja, que se suele decir, ¿no? Que al final ni lo está defendiendo ni nada. Está ahí porque tiene que haber un representante legal tailandés, pero realmente el que está haciendo el trabajo es Marco Garciamonte con Daniel Sancho, que lo está instruyendo para que diga y pregunte esto, esto y lo otro, y es Daniel Sancho el que se está autodefendiendo. Con independencia de que tampoco esté muy de acuerdo con cómo lo estáis haciendo vosotros, pero bueno, eso es otra historia. En cualquier caso hay que respetar la presunción de Inocencia. No, quería preguntar... Bueno, la abogada tampoco está de acuerdo con cómo lo están haciendo por parte de Juan Gospina. Yo no sé si se refiere a que es verdad que últimamente no han estado muy acertados. Están haciendo justo lo que habíamos criticado de Rodolfo Sancho. Hacer el caso, aparte de mediático, hablar mal de Tailandia, de las leyes, de que ven cosas raras. Creo que eso va a sentar muy mal y es como, sí, tú sigues así que al final voy a dictaminar lo que más coraje te dé. Porque son así, o sea, que ellos mismos. Ya lo dijo Fran Cuesta, que es el que mejor conoce aquello y que ha estado metido en la misma circunstancia. Darle, porque la estaba escuchando muy atentamente. Ella apuntaba que dentro de un relato coherente de los hechos, si tú te sientes amenazado por una persona y si damos por cierta la versión de Sancho con respecto a esa situación que le llevó a acabar en la pelea o con la vida o descuartizando a tu hermano, venía determinada porque se sentía amenazado, intimidado, coaccionado y demás. Pero no hay denuncias previas. No constan denuncias previas. A vosotros nos consta que... Claro, lo que hemos dicho siempre, o sea, lo lógico es que si tú te sientes acosado, agobiado por alguien, amenazado, que tú vayas a la policía y denuncies. Y ya después lo que os digo es que no se entiende. O sea, es que es un chico de 29 años, que qué miedo puede tener de un hombre de cuarenta y tanto con... en fin, que no está físicamente como Daniel, que no tiene la corpulencia de Daniel... No sé, qué miedo, qué miedo le podía tener. Después ha demostrado que no tiene ni familiares ni amigos peligrosos, con lo cual, no sé, unas amenazas que tampoco hay que... todo hay que decirlo, no han sido demostradas, ¿no? No han sido demostradas. Que tu hermano tuviese nada pendiente, ninguna cuenta. Nada. Tú no sabías de la existencia de Daniel Sancho. Y su entorno, esas amigas de las que hablas o con las que viajaba, ¿tenían algún conocimiento de él? No, no. ¿Les había hablado algo de él? Solamente que tenía unos amigos españoles, es más, cuando yo comienzo la búsqueda de mi hermano, que le pregunto a una de ellas, o sea, ¿qué sabe de mi hermano? Entonces me dice, lo único que tengo parece que se fue con unos amigos españoles, pero no me dice fulano, sultano, o sea, entre unos amigos españoles. ¿Y tú crees que cuando habló contigo y cuando te escribió para decirte yo voy a denunciar e inicialmente, bueno, pues se mostró preocupado, colaborativo, ¿trataba de ganar tiempo? Posiblemente. Posiblemente o ya lo había hecho todo. ¿Y lo de las citas alucinógenas a ti te sorprende? Es decir, ¿sabías que tu hermano podía consumir sustancias o crees que también fue una invención de Daniel Sancho? Pues pudo haber sido una invención de él o realmente pronto como una bebida, o sea, tú llegar a cualquier lado, mira, tómate este cóctel que es típico de acá y pueda que pronto mi hermano sí lo haya consumido. De eso no, pues no. O sea, la propia hermana desconoce que su hermano se hubiera drogado nunca y que simplemente que bueno, se le habría dado a probar, pero según ella no le costa que su hermano tomara nada. También es verdad que si nos ponemos así, tampoco le costaba que estuviera con él, tampoco le costaba que fuera gay, tampoco le costaba, sí, pero a ver, una cosa es que quisiera ocultar, que no quisiera salir del armario, vamos a llamarla así, y otra cosa es que a la hermana pues le oculte, ¿no? Sí, de vez en cuando prueba algunas cositas, ¿no? No sé, ya son adultos, saben perfectamente lo que hacía. En fin, pudo ser una invención de Daniel. Al final todo lo que se está diciendo no hay prueba de nada, ¿no? Bueno, en fin, hemos empezado con la noticia de las siete transferencias bancarias desde Edwin Garrieta, desde Colombia a... Bueno, desde Chile creo que era, dije al principio del vídeo, no es de Chile, que también tiene allí su negocio, o tenía así su negocio, Edwin Garrieta, a Daniel Sancho y que bueno, esto sería también un poco para demostrar o indicar que podría ser el móvil económico, que es lo que también se está buscando, ¿no? Que el por qué acabó con la vida de él, por el móvil económico, podría ser esta teoría, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. Un saludo.